El presidente de las cooperativas de transporte hacia el norte reconoce la labor de Acción 10 en la prevención de accidentes al divulgar una campaña que impulsó Cotran que fomenta la denuncia de malas prácticas por parte de conductores. Hay algo positivo que yo quiero agradecerle a ustedes, fue cuando en una entrevista anterior se publicó la calcomanía que nosotros hemos puesto en nuestros buses. Eso yo quedé de alguna forma impresionado por la cantidad de mensajes que recibí, no solo de los usuarios que viajan en nuestra flota, sino que a nivel nacional. Ponían quejas inclusive de corredores que no tenemos nada que ver, como Chinandega o Riva, y lo que hacía yo en este caso era remitir esas quejas al MTI. Cotran ha aplicado sanciones a conductores que han cometido errores al volante. Hemos establecido sanciones, como estipulan nuestros estatutos, de llamados de atención en primer lugar y en otros casos de suspensión o multa. O multa en el caso de que quieran seguir laborando, tienen que pagar una multa. Entonces las quejas más frecuentes en estos días fueron por exceso de pasajeros y muy pocas en relación, por ejemplo, a prácticas inseguras de manejo. Algunas personas nos enviaron videos o fotos de algunos conductores de que iban hablando por teléfono y hemos tomado ya cartas en el asunto. Durante la semana mayor se duplicó la cantidad de unidades ante el aumento de pasajeros. Cada unidad en promedio estaba transportando en un viaje alrededor de 80 personas, o sea, hablando de 160 personas diario, estamos hablando que nuestra flota estuvo trasladando 16 mil personas diario. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. Gracias.